Konnichiwa Seguro en la mañana estabas así Estamos en el Café Koromba que es uno de los cafés favoritos de la señora Morilla y me acaban de servir un Aishu Koji que es café helado Lo más quería mostrarles como te sirve el café a ti Esto es café negro pero te dan tu lechita para dormir lechita 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 y te dan tu el Syrup que viene siendo como jarabe de goma viene siendo como el emberizante si no quieres poner el azúcar puedes ponerle tu tu jarabe en este caso me gustó muy dulce he hecho casi todo es muy bonito aquí porque es chiquito y ahí exactamente ahí hice 600 de tercero de abajo para arriba hice Meklishko en Katakana aquí viene el café mexicano estamos en Korombo que es un café de Atami muy bonito muy bonito y y relax tiene buena música una caiguana es la Peppa un grupo infantil japonés y bueno los dejo bye bye yaés tío